metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído bueno finalmente se supo cuánta fue la inflación de 2022 según las cifras del dani inflación del 13.2 por ciento de cuánto fue el aumento del salario mínimo de la de la la no doctor fernando la inflación a ver qué pasó aquí con ese dato debe ser que yo lo escribí mal pero no esa es la la inflación del 2022 si está bien que fue el 13.2 por ciento la inflación del año pasado año 2020 fue del 9.3 por ciento allá ya ya entonces esta es la inflación del 2022 13.2 la inflación del año pasado 9 por ciento 9.3 y algunos están hablando de una inflación en este año si es que las cosas mejoran de alguna manera entre el 7 y el 8 por ciento bueno que las cosas mejoren de alguna manera vamos pues pero pues nuestro economista líder intergaláctico doctor fernando qué difícil ver el panorama económico del país bueno a propósito se supo cuál fue el crecimiento económico de crecimiento económico del último trimestre del año no señor dato que debe salir en una o dos semanas me confirmaban ayer pero el dato todavía no está al público que si tenemos crecimiento negativo entramos técnicamente en recesión recesión con una inflación relativamente alta de un poco más del 9 por ciento y ahí vamos bueno y eso que contribuye a disminuir la inflación la cantidad de bienes importados a muy bajo costo porque el dólar si es barato en colombia el dólar es baratísimo no sigue siendo barato y es algo que celebra el petrismo el dólar hoy tiene precio de apertura en 3 mil 940 pesos ha estado muy por debajo pues de los 4 mil por lo menos desde final del año y ayer escuchaba algunos economistas proyectar lo que puede pasar con el precio del dólar y dicen que se puede establecer sobre los 4 mil pesos pero no hablan de que vaya a aumentar más gustavo petro ha dicho que el peso se está revaluando que ha ingresado los dólares a colombia producto él no no habla directamente del narcotráfico él le asume el tema o por lo menos le atribuye los movimientos financieros de peso del peso y del dólar a la estrategia de los ricos que tienen su dinero en wall street es lo que dice gustavo petro pero no repara sobre lo que es la incidencia doctor fernando del narcotráfico sobre el dólar y la revaluación del peso colombiano bueno eso puede ser lo que tenemos en materia económica pero vengamos a lo que está sucediendo aquí en el país y en nuestra vecina ecuador lo de ecuador es una tragedia sin orillas además y ecuador era un país tranquilo sereno recorrí tantas veces las calles centrales de la ciudad de quito recorrí guayaquil personalmente personalmente gente tan buena gente tan querida gente tan tranquila con un sentimiento de seguridad absoluto hoy el ecuador es un infierno cuál es la diferencia la cocaína la cocaína llegó y llegó con todos sus horrores al ecuador y ahí está hasta rafael correa reempla respalda a no bueno pues verá que no 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 tiene otro remedio rafael correa que alimentó por muchos años doctor fernando la misma idea que alimenta el gobierno actual en colombia de la legalización de de las drogas como si fuera una una opción y lo de ayer fue realmente horroroso ver cómo hombres armados entraron a la sede del canal tc que es televisión en guayaquil el canal de televisión en guayaquil durante la transmisión atacaron a obviamente a los y secuestraron a los trabajadores del canal veamos las imágenes y lo que pasaba y cómo el presentador pedía que por favor no les hicieran daño y que la policía se retirara porque pues estos tipos amenazaban con asesinarlos o hacerles daño si la policía hacía alguna cosa veamos el momento que se vaya la policía que se vaya la policía bueno qué horror qué horror de imágenes que horror de vida esto esto está ocurriendo en el ecuador un día después de que el presidente de ese país daniel Novoa, decretara en estado de excepción el primero desde que inició su mandato desde el 23 de noviembre del año pasado y luego de una serie de revueltas y protestas violentísimas en por lo menos seis cárceles del país y por supuesto ante la ofensiva que declaró el presidente para perseguir el narcotráfico y los jefes de las bandas criminales de hecho ayer en medio de esta situación doctor Fernando, la senadora María Fernanda Cabal a través de Twitter escribía que si estos señores estuvieran en Colombia los estarían buscando no para capturarlos sino para pagarles un millón de pesos por no matar, creo que tiene algo de razón. Toda la razón, toda la razón Bueno, vengamos a otros temas más parroquiales pero que llaman mucho la atención, reducen requisitos para conformar la junta directiva de Ecopetrol, ¿qué significa? Hoy, doctor Fernando El segundo 10 de enero a las ocho y treinta de la mañana inicia la asamblea extraordinaria de accionistas que convocó Ecopetrol para aprobar la reforma a los estatutos de la compañía y esta reforma tiene que ver específicamente con el tema de los integrantes de la junta directiva se trataría de un protocolo porque el gobierno nacional es el accionista pues recuerde usted mayoritario de Ecopetrol el primer cambio es bajar de 15 a 12 años la experiencia profesional que debe tener una persona para ser parte de la junta no me parece a mí tan salamónica la cosa o tan suave me parece bastante complejo sí de 12 a 15 años hay una diferencia se busca según lo que ha dicho el gobierno y en este caso el ministro de Hacienda se busca tener una diversidad en las edades de los miembros de la junta permitir que con una menor experiencia profesional nuevas generaciones lleguen a integrar Ecopetrol es lo que busca el gobierno de Gustavo Petro era lo que faltaba uno pensaría que en cambio de mejorar los requisitos digo yo hacerlos más exigentes para que llegue gente mucho mejor calificada pero no lo que hacen es bajarlos pues bueno razón lo que les pasó con María Isabel Urrutia y lo que le pasa con no sé el 90% de los ministros a Gustavo Petro no veo que haya uno solo que sea competente bueno al que le dicen todos los días que lo está haciendo bien y ayer le felicitaban por el tema de la inflación fue el ministro de Hacienda pero y lo demás no está el ministro de Hacienda qué horror y se cree que lo está haciendo bien ¿cómo le parece? ¿qué tal eso? ¿qué tal eso? ni hablar de la ministra del deporte que seguimos sin entender por qué no renuncia y por qué Gustavo Petro porque obró de acuerdo con Petro porque Petro le dijo que dejara pasar eso que dejara perder esos juegos en una ciudad donde le habían gritado fuera Petro fuera Petro de otra manera usted nos explica que después de cometer semejante exabrupto de no cumplir una obligación de cuatro millones de dólares persista en mantenerla la mantiene porque ella ella estaba cumpliendo instrucciones esa es la verdad bueno y entonces ahora el presidente Petro se va para Chile a ver si cambia las cosas pues obviamente que no las va a cambiar pero tranquilos porque el canciller tiene autorización para hablar con 40 países y convencerlos de que Colombia debe ser la sede de los próximos Juegos Panamericanos válganos Dios es una cosa que pocas veces habremos visto en algún país que lo intente y es lograr las mayorías para desobedecer para desconocer una decisión que tomó Pan Amsport respecto de hacer los Juegos Panamericanos en otro lugar del continente que no sea Colombia ante el incumplimiento reiterado y además habían dicho que esta es una decisión irrevocable entonces Gustavo Petro cree que él lo puede hacer como le venga en gana y aquí hay que recordar doctor Fernando que no solamente se trataba del alto costo para Gustavo Petro que le dijo a María Isabel Urrutia su entonces ministra del deporte eso es mucha plata 8 millones de dólares mejor invertirlos en donde hay zonas de conflicto fue lo que dijo o lo que por lo menos afirma María Isabel Urrutia le dijo el presidente lo que significa que Petro no estaba dispuesto a gastar 8 millones de dólares en los Juegos Panamericanos pero lo que también molestó a la organización de los Juegos Panamericanos fue la exigencia que hizo el gobierno de Gustavo Petro en cabeza Gustavo Petro a los organizadores cuando les dijo está bien los Juegos en Colombia los hacemos pero entonces ustedes me desconcentran los Juegos no solamente puede ser Barranquilla tiene que hacerse en distintas sedes eso no le gustó a los organizadores porque así no funcionan y mucho menos con la imposición por lo mismo pues no tenemos la más remota posibilidad diría yo claro ya se dice que tanto Alex Char como Verano de la Rosa el gobernador de Atlántico y el alcalde de Barranquilla adelantarán gestiones supuestamente para hablar con Shakira con Sofía Vergara con Luis Alberto Moreno a ver si logran entre estas figuras internacionales que son destacadas de Colombia que se reconsidere y los Juegos Panamericanos vuelvan a Colombia escuchemos doctor Fernando en primera medida el anuncio que hace Gustavo Petro de lograr mayorías entre los países participantes de los Juegos Panamericanos para que le regresen la posibilidad a Colombia donde le da instrucciones al canciller queremos notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera no hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan el 26 de enero el comité organizador que es un organismo generado a partir del convenio que es el encargado de dirigir todos los procesos de aquí hasta el año 2027 se realiza su primera reunión el 26 de enero y esperamos con el señor Neven y Liz Álvarez y el comité ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos bueno el presidente no sabe que esto no se llama Panamá Sports sino Panam Sports bueno es que en esos pequeños detalles doctor Fernando se muestra la ignorancia que tiene el presidente frente a pero hizo hizo reunión y no la presidió la señora Sarabia por lo menos eso conseguimos ¿no? pero de todas maneras es grotesco ridículo el presidente se va para Chile se va a pasear otro paseo a Chile a que va a haber a los marinos colombianos que están en la Antártida en este momento esa es la disculpa pero que entonces aprovecha y habla con los organizadores y habla con el presidente de Chile que como cualquier país está aspirando a tener esos Juegos es que los Juegos Panamericanos son una ocasión muy feliz que tiene un país para mejorar su estructura deportiva para hacer una inversión muy importante en semejante rubro el rubro del deporte fundamental para la juventud fundamental para una nación pero bueno por muy camaradas que sean Petro Boric Lula Andrés Manuel López Obrador no creo que alguno de ellos pierda semejante oportunidad no ninguno de ellos va a perder esa oportunidad todos quieren los Juegos Panamericanos todos menos la señora Urruti y el señor Petro eran los únicos que no querían los Juegos Panamericanos y los dejaron perder cuando estaba listo en un más de 90% del proceso de Fórmula 1 para Barranquilla este gobierno el de Gustavo Petro dijo que eso era mucha plata y no había de dónde que esa plata había que invertirla en temas sociales no en algo que sería transformador para toda Colombia imagínese usted tener una sede de Fórmula 1 en Barranquilla tampoco fue porque es mucha plata muy bien ah pero eso sí plata para la primera dama y para ah la primera dama parece que es costosita la señora Alcocer ¿no es cierto? más de lo que uno hubiera pensado a María Juliana la esposa de el presidente Iván Duque de quien fuera primera dama la criticaron duramente desde el petrismo cuando ella escribió un libro donde estaban las memorias del trabajo de las primeras damas de Colombia evidentemente el de ella también pero no habíamos visto cosa parecida la primera dama actual Verónica Alcocer esposa de Gustavo Petro de acuerdo con investigación que hizo la silla vacía pues nos dan a conocer que tiene un séquito de personas que la acompañan a todas partes y que tienen estas personas honorarios entre los 10 y los 30 millones de pesos honorarios doctor Fernando de lejos de puros ministros de estado que la acompañan la acompaña quien le hace los masajes quien le hace la fotografía quien la maquilla una vestuarista quien la quien le lleva la ropa y le viste y dos señoras que se encargan de asesorarla en cada evento donde participa la primera dama y como se pagan a estas personas que la acompañan pues a través de distintas entidades entre otras de RTBC que justifica pues que se necesita una persona que maquilla a la señora esposa del presidente maquillador y un vestuarista para Verónica Alcocer aun cuando no todos los viajes son reportados o filmados por RTBC bueno ave maría pero cuanto se gasta entre una y otra cosa un poco más de mil millones de pesos en estos 15 meses de gobierno mil millones de pesos para que la primera dama esté bien bonita y bien simpática son cosas menores pero muy demostrativas porque hay que dar ejemplo el ejemplo es la primera forma de gobernar por eso el presidente de la república Álvaro Uribe les daba ejemplo y su señora una mujer encantadora y maravillosa daba ejemplo de austeridad de buen manejo de sus asuntos privados alguien recuerde hablando sobre eso del ejemplo que un presidente de la república le dijo a la señora pero usted porque está trayendo esos muebles de nuestros para acá para el palacio presidencial dijo no pero es que cuando terminemos yo los vuelvo a sacar dijo todo el mundo verá cuando lo saque nadie lo verá cuando los entre bueno buen ejemplo buen ejemplo Demar volvieron los indígenas al parque nacional en Bogotá los indígenas en el parque nacional se encuentran estacionados algunos han salido del parque otros se mantienen allí se habla de más de 160 familias y ahora estos indígenas que son de la comunidad de Embera le exigen al nuevo alcalde de Bogotá a Carlos Fernando Galán que los reubique que les dé tierra para poder vivir muchos de ellos vienen de Risaralda por supuesto en límites con el departamento del Chocó por temas de violencia y otros son los que han estado estacionados en el parque de la Florida aquí en la sabana de Bogotá en la sabana occidente lo cierto es que hay un grave problema doctor Fernando de salud se ha reportado enfermedad de niños porque pues tienen menores de edad allí en el campamento que establecieron hay un brote de problemas respiratorios muy complicado en Bogotá y pues estos estas personas están padeciéndolo quién y usted siempre lo ha preguntado quién los transporta quién los lleva quién los moviliza y por qué esta comunidad indígena que hace parte de esos dos millones de indígenas que están censados en Colombia no tienen participación en las más de 36 millones de hectáreas que hoy tienen las comunidades indígenas en el país dedicadas a la contemplación porque eso de trabajar no les viene bien bueno y el 16% de la coca total en la siembra de ese cultivo 36 millones de hectáreas hágame el favor bueno pero noticia para todos subió el SOAT el SOAT es el seguro de tránsito y subió de manera muy fuerte ¿no? claro el SOAT doctor Fernando que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por las decisiones que ha tomado el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro lo cierto es que viene un nuevo golpe para el bolsillo aparte del que ya teníamos con el por cuenta de la gasolina y en este caso el decreto 23.12 del 2023 estableció la tarifa de un incremento en el SOAT del 10,97% para motos de bajo cilindraje y taxis esto significa pues motos de menos de 150 centímetros cúbicos mientras que para las demás categorías el aumento será del 18,4% así que alisten el bolsillo porque esta va a ser un año duro para pagar el SOAT y recordemos que la gasolina en Colombia vale el galón un dólar más que en los Estados Unidos en los Estados Unidos está por debajo de 3 dólares en Colombia está un dólar más cara la gasolina a 15 mil y pico de pesos en Bogotá y más alto que eso en muchas regiones del país de manera que estamos casi a 4 dólares a 3 dólares 70 3 dólares 80 en los Estados Unidos un dólar menos pero hay que cerrar la brecha que maravilla de ministro de hacienda el que tenemos ¿no? y la pregunta es y como ¿cuándo piensan incrementar el precio del diésel? porque bueno pues cerraron la brecha ¿no? ya la gente no tiene por qué pagar una gasolina subsidiada bueno eso es lo que querían y bueno eso fue por lo que votaron y ¿pero por qué vamos a seguir subsidiando el diésel? alguien que lo responda ¿no? pero obviamente a eso no se le miden ¿no? ahí no le miden eso bueno ¿qué es ¿qué es la historia de los mensajes que pone la secretaria de comunicaciones y prensa de la presidencia? María Paula Fonseca que es la secretaria de comunicaciones de presidencia ha venido publicando y reposteando videos que atacan directamente a algunos congresistas y a revista semana doctor Fernando por su contenido tratan o dicen que estas son fábricas de fake news esto el medio de comunicación y algunos congresistas como Miguel Polo Polo y por eso lo publica lo curioso de esto doctor Fernando es que es un funcionario público una persona que es nada más y nada menos que la secretaria de comunicaciones de presidencia que lo que menos debería estar haciendo es atacar a los medios de comunicación que han hecho oposición y que han puesto en evidencia los derechos el mal gasto los actos que se pueden configurar en corrupción por parte del gobierno Petro no le queda bien a la secretaria hacer ese tipo de cosas pero lo están haciendo la flip por ahora no se ha pronunciado no he dicho una sola palabra de ese ataque contra la libertad de prensa y la información que ejerce la revista Semana bueno y quien lo creyera el senado no tiene recursos para pagar a sus contratistas entonces pues puede pagar las nóminas pero no puede pagar a los contratistas porque el senado de la república no tiene fondos para eso eso es así quedó establecido en un comunicado del 5 de enero del 2024 donde dicen que estaban primero que presentaban excusas por la situación que es anormal no recuerdo que esto hubiera ocurrido antes que le agradecen a la gente la comprensión por no haberles podido pagar en diciembre y que por ahora deben seguir esperando mientras logran consolidar la solución con el Ministerio de Hacienda que tiene un compromiso para hacer los giros con recursos del llamado PAC que es el instrumento que define el monto máximo mensual de fondos en la cuenta única nacional para entidades financiadas con los recursos de la nación vamos a ver qué pasa pero sí la molestia es toda por parte de los prestadores de servicios proveedores del Congreso de la República y contratistas que no han visto su platica no les pagan no les pagan inaudito inaudito finalmente pasajeras despidámonos contando qué pasa en tasajeras esto es lo que está pasando en tasajeras veamos el video Quique es realmente aterrador veamos aquí está un grupo de encapuchados doctor Fernando en esta vía nacional sale a hacer retenes ilegales sobre la vía a la altura de tasajeras esto es la vía nacional troncal del Caribe detienen los automotores como usted ve los amenazan con piedras se paran frente a ellos vestidos de negro y encapuchados les exigen dinero a cambio de dejarlos pasar esto es lo que está ocurriendo suponemos que el gobierno Petro los está buscando de manera intensa para meterlos al programa de pagar por no matar qué cosa por dios que le paguen un millón de pesos a cada uno y se tranquilizan y entonces no tienen que atracar a la gente tentas ajeras la situación del país la situación de Colombia la situación del Ecuador no tenemos muy buenas noticias para darles a ustedes pero se las damos y se las damos cumplidamente con la ayuda de ustedes que son no olviden son los dueños de la hora de la verdad nos veremos mañana dios mediante a las seis en punto de la mañana hasta entonces la familia la familia tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet Opinión Deportes Cultura Y Entrevistas Visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz